Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una nueva idea para regalar. Espero que les guste muchísimo. Ahora les muestro de qué se trata. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones si es que aún no lo escuchan. El día de hoy les traigo una nueva idea para regalar. Es esta cajita que pueden ver aquí en forma de corazón. Al parecer es una simple cajita, pero al abrirse encontraremos una carta expandible o desplegable. Ahora les muestro cómo es. Espero que les guste muchísimo esta idea y si desean aprender el paso a paso, vean el video completo. Para esta manualidad vamos a usar 5 piezas en cartulina de 20 x 20 cm. Pueden usar el color que más les guste. En este caso yo estaré usando cartulina blanca. En cada una de las piezas haremos las siguientes medidas. Vamos a marcar la mitad de cada uno de los lados, es decir 10 cm y unimos con una línea. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Marcamos la mitad, es decir 10 cm y volvemos a unir con una línea. Y por último hacemos una línea diagonal, tal como lo estoy haciendo. Hasta el momento así quedarían nuestras marcas. Ahora con la ayuda de nuestra regla y tijeras, marcamos el doblez de cada una de las líneas que hicimos. Una vez marcados los dobleces de cada línea dejamos de lado esta pieza y tomamos un cuadrado de 10 x 10 cm. Dividimos el cuadrado con una línea diagonal y desde esta línea diagonal dibujamos un corazón. Esta puede ser una forma de dibujar el corazón o si no, lo doblamos en la línea diagonal que hicimos y lo dibujamos de esta forma. Cualquiera de las dos maneras estaría bien. Y por último recortamos el molde y nos quedaría listo este corazón que lo dibujaremos en esta parte de aquí de la base que hicimos primero. Recuerden, tenemos que dibujar con el molde de la base que hicimos en esta parte de la base donde están las líneas diagonales. Si pueden notar esas líneas diagonales son las que hicimos primero. No en los cuadrados, sino en las líneas diagonales donde se forman. Como siguiente paso recortamos de tal manera que solo nos quede el molde de corazón en esta parte. Fíjense muy bien como lo estoy haciendo. Cuando hayamos recortado estos dos lados así quedaría nuestra pieza. Ahora lo que vamos a hacer es introducir esta parte del medio del corazón de esta forma. Miren como quedaría cerrada nuestra tarjetita. Solo llevamos hacia adentro el corazón. Estos mismos pasos los repetimos en las otras piezas restantes. Como pueden ver aquí ya tengo listas las otras piezas que faltaban. Voy a volver a repetir como es que debemos doblar para que todo quede correcto. Marcamos muy bien los dobleces que hicimos anteriormente. Y la línea del corazón la llevamos hacia adentro. Tal como lo estoy haciendo. Así va a quedar un cuadradito. Es fácil, solo llevamos el corazón hacia el interior. Una vez que tengamos listas todas las piezas vamos a proceder a unirlas. Para ello aplicamos silicona en uno de los cuadrados de cada pieza. En este caso voy a aplicar silicona solo en este cuadrado. Y ahí pegamos otra de las piezas. Este paso vamos a hacerlo con todas las piezas. Aplicamos silicona en uno de los cuadrados. Y seguimos pegando todas las piezas que faltan. Como pueden ver aquí ya tengo el acordeón todo junto. Vamos a proceder a doblarlo para que quede cerrado. Esta parte la doblamos normal hacia adentro. Esta otra parte doblamos el corazón del lado contrario. No del mismo lado que lo doblamos al primero. Sino de esta forma. Luego el corazón que viene lo doblamos igual de la forma normal como habíamos hecho. Y este corazón hacia afuera. Todo tiene que ir encajando hasta que toda la pieza quede un solo cuadrado. Al principio puede resultar un poco complicado. Pero con la práctica vamos logrando el resultado esperado. Miren como las piezas van encajando todas correctamente. Y así queda todo un cuadradito. Lo abrimos y vamos a repetir el proceso para que les quede más claro. Esta parte va doblada normal. La que viene del lado contrario. Así todo se va formando como un acordeón y a la vez un cuadrado. Si ven. Espero que entiendan muy bien esta parte. Es súper sencilla. Solo tienen que realizar los doblados correctos. Y ya viene la parte más bonita. Es la decoración. Vamos a usar el mismo molde de corazón que usamos anteriormente. Pero lo doblamos por la mitad y cortamos un poco el corazón. Para que nos quede un molde un poquito más pequeñito. De esta forma. Ahora este molde lo vamos a usar para decorar estas partes de aquí de la tarjeta. Pueden imprimir fondos decorativos. Y usar el molde para dibujar los corazones que necesiten para la decoración. Recortamos los moldes que hayamos dibujado. Y los pegamos en esta parte. Aplicamos silicona para que quede todo bonito. Pueden hacer las combinaciones que más les guste. Yo estoy combinando el rojo con el negro. Y así es como se ve hasta el momento. Si quieren decorar los cuadrados que pueden ver. Aquí pueden usar un cuadrado de 9 por 9 centímetros. En este caso yo no le voy a poner. Pero si ustedes gustan pueden hacerlo. Y bien. Aquí yo ya tengo el corazón decorado. Miren como quedó. Yo hice una decoración súper que sencilla. Pero recuerden hacer la que más les guste. Solo nos falta realizar la cajita. Vamos a usar dos piezas. Una de 19 por 19. Y otra de 17,5 por 17,5. Primero trabajaremos en la pieza de 19 por 19. En cada uno de los extremos vamos a hacer marcas a los 4 centímetros. Nuestra primera marca será los 4 centímetros. En el otro lado igual 4 centímetros. Estas mismas marcas las marcamos en todos los lados. Tal como lo estoy haciendo. Así es como quedarían todas nuestras marcas de 4 centímetros que hicimos. Ahora lo que haremos es marcar cada una de las líneas. Marcamos el doblez de cada una de las líneas. Luego con nuestras tijeras haremos los siguientes cortes. Y como siguiente paso aplicamos silicona en estas 4 pestañitas que nos quedaron en estos lados. Y empezamos a unir la cajita de esta forma. Así es como la vamos armando. Y ya tenemos lista la base de nuestra cajita. Ahora vamos a hacer la tapa. Para la tapa usaremos la otra cartulina que les mencioné. De 17 centímetros y medio por 17 centímetros y medio. Pero haremos marcas a los 3 centímetros. Es decir, en cada uno de los extremos marcamos 3 centímetros en todos los lados. Recuerden, marcamos 3 centímetros en todos los extremos. Ahora con ayuda de nuestra regla y tijeras marcamos el doblez de cada una de las líneas que hicimos. Con nuestras tijeras hacemos estos cortes. Son los mismos cortes que hicimos para la base de la cajita anteriormente. Aplicamos silicona en los 4 extremos que quedaron y empezamos a armar la tapa. Y ya está lista la tapa de nuestra cajita. Para no confundir las dos piezas, en esta pieza de aquí vamos a escribir la palabra tapa para poder distinguirlas luego. Y ahora sí, verifiquemos que ambas piezas encajen correctamente, que se cierre todo bien. Miren cómo ha quedado. Ahora sí, haremos los dos corazones para la cajita. Vamos a ocupar dos piezas de 20 por 20 centímetros. La pieza que dice tapa la vamos a pegar en uno de estos cuadrados, tal como lo estoy haciendo yo. Aplicamos silicona en esta parte de aquí y la pegamos en uno de los cuadrados. Fíjense muy bien cómo lo hago. Este paso es muy importante. Descarguen e impriman el corazón que les dejé en la cajita de descripción. Este corazón vamos a dibujarlo en esta pieza de aquí. Volteamos esta pieza y dibujamos el corazón en este lado. Fíjense muy bien dónde pongo la punta del corazón. Miren muy bien. Y ya solo dibujamos estas partes de aquí del molde. Lo que haremos a continuación es recortar esta figura que dibujamos. Con mucho cuidado. Recuerden que del otro lado está la tapita que pegamos. Así que sean muy cuidadosos. En la otra pieza de 20 por 20 centímetros que dejamos de lado, vamos a dibujar el corazón que hicimos en este momento. Lo vamos a dibujar el mismo molde. Recortamos el corazón y ahora ponemos la otra parte de la cajita en la tapa, en el primer corazón que hicimos anteriormente. Y aplicamos silicona en esta parte para pegar el otro lado del corazón. Y ya quedaría lista y armada nuestra cajita. Miren cómo se ve. Ahora sí procedemos a decorar. Si gustan pueden usar el mismo molde que usamos para dibujar el corazón, pero lo recortamos un poquito para que nos quede mejor. Solo un borde, un poco recortamos del borde. Este molde de aquí yo lo voy a dibujar en cartulina roja. Voy a hacer dos de estos corazones para poner en ambas partes de la cajita. Como parte de la decoración también voy a poner este corazón negro con puntos blancos. Si lo quieren usar también lo deje en la cajita de descripción. Y por último voy a decorar esta parte de aquí. Bueno, entonces hasta el momento tenemos dos piezas. Recuerden, tenemos el acordeón que hicimos primero y también la cajita que ya terminé de decorar. Como les mencioné, yo hice una decoración súper que sencilla. Pero recuerden que ustedes la pueden decorar a su gusto. Entonces a mí me gustó muchísimo esta decoración. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el acordeón a la cajita. Ahora les muestro cómo hacer. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra cajita corazón. Dejamos de lado la tapa y como ven aquí tengo la base. Ahora aquí está el acordeón. ¿Dónde termina nuestro acordeón? En este caso aquí vamos a aplicar silicona. Recuerden, ¿dónde finaliza nuestro acordeón? Entonces voy a cerrar mi acordeón y aplicaré silicona en esta última parte que ven aquí. Bien. Entonces pegamos el acordeón de esta forma. Miren, en la base vamos a pegar esta parte. Y aquí queda pegado nuestro acordeón. Ya solo nos falta aplicar silicona en esta parte y pegarla a la tapa. De esta forma. La pegamos justo en la tapa, miren. Y así es como queda. Deben quedar las dos tapas en la misma dirección para que se formen el corazón. Y bueno, así es como concluimos con nuestra cajita. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea. Como pudieron ver, el procedimiento es un poco largo, pero es muy sencillo y fácil de hacer. Así que espero que puedan realizar la cajita. Este es el resultado final. Si les gustó esta idea, no olviden comentar. También, si es que no se han suscrito aún al canal, espero que lo puedan hacer y que activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto en un nuevo video aquí en Regala Siempre Amor. ¡Gracias!